Necesito una puerta, a ver, dadme una puerta Dios, que mala suerte, eh Que voy a sacar por ese nivel Y no hay manera Y si, 2000 El ordenador baja mucho de velocidad Cuando estás grabando Por si te vale la respuesta Me cago en Dios, se está cayendo en todo Dios por todos lados, por esto que es Dejadme una puñetera puerta, por Dios Dejadme una puerta Un recuerdo de 200, si, ahí lo llevo ¡Eh! ¡Vamos! Bueno ¡Sí! 200 Chicos, 200 Me cago en la hostia, tío 200 Ahí lo tienes ¡Buah! 200 Casi Buenísima, buenísima Ahí está ¡Hala! Ya podemos poner música Sí, pero estas misiones No las entiendo ¿A quién le hay que comprar? ¿Dónde se consigue las cosas? Voy a llevar dos ocupetas A ver, putos Venís 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 Que os hago una misión Esto es Ven, ven A eso me refería Pasa ¡Pasa! 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 ¡No! ¡Madre mía! ¡Estoy más lento que su puta madre, chaval!